Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es ChavixMX. El día de hoy vamos a hablar de actores y actrices que no son actrices, desde mi perspectiva. Pero no quiero empezar sin antes agradecerles de todo corazón de que ya revisé mis reproducciones el día de hoy. Y no me lo van a creer, ya superamos las 9.000 reproducciones. Ojalá, ojalá que yo tengo mucha fe en que vamos a superar las 10.000. Si superamos, llegamos a superar las 10.000 mis suscriptores. ¿Qué les gustaría que hiciéramos para festejar las 10.000 reproducciones de mis videos? Muchísimas gracias de todo corazón. Me gustaría escuchar sus opiniones y me gustaría que hiciéramos algo aquí en el canal. A manera de homenaje de las 10.000 reproducciones de mi canal. Muchísimas gracias por muestras. Esas son muestras de cariño. A pesar de que las visitas no son muchas, pero yo esas muchas, esas no muchas, yo las valoro mucho. Yo las valoro. Ustedes lo saben perfectamente. Cuando yo comencé el canal, yo comentaba que yo empecé escribiendo. Yo no empezaba a hacer esto que estoy haciendo ahorita. Yo les comento a los nuevos suscriptores que yo empecé opinando y dando mi opinión a través de comentarios en diferentes canales, en diferentes redes. Y fue así como Chavix MX se convirtió en un canal, en un canal de opinión. Gracias al apoyo de diferentes personas que a lo largo de este largo camino, ustedes saben perfectamente a quienes me refiero. Yo les agradezco mucho esa patadita de la buena suerte y que ustedes saben que no fue fácil, pero pues aquí estamos, ¿verdad? Claro que sí. Le quiero agradecer muchísimo para celebrar las 10.000 reproducciones, primero que nada, a mis primeros suscriptores. Miren, le quiero agradecer muchísimo, a pesar de que ya tengo mucho tiempo, que no he sabido nada de ella. Me refiero a Marisa Aguirre. Le quiero agradecer muchísimo a Flor de Marí, a Aquarius1978, a Bloom Brutterflights, a María Isabel Reina, a Carlos Espinosa, que tengo la fortuna de conocerlo también. En fin, a muchos, a muchos suscriptores que empecé, fíjense, yo les voy a contar algo rápido. Yo empecé con 8 suscriptores y de ahí para adelante empecé luego, luego con 10 o con, luego se convirtieron en 30 y luego se convirtieron en 50 y vemos ahorita que ya tengo casi, casi 130 suscriptores, si no es que ya estoy llegando ya a 150 suscriptores. Muchísimas gracias de todo corazón por esas atenciones tan, tan lindas que han tenido para con mi persona. Yo se los agradezco mucho. Y fíjense, mis suscriptores, es algo que me llama mucho la atención y he estado viendo a través de las redes sociales, incluyendo aquí, YouTube, a través de Instagram, Twitter y aquí, de lo de la nota del día de ayer, de lo de la nota de Frida Sofía. Mira, mis suscriptores, yo pruebo que los periodistas, y hablo de Gustavo Adolfo Infante, hablo de Angélica Palacios, de Alejandro Zúñiga, de Juan José Origel, en fin, de que se agarren de una nota periodística para hacerse de rating, para hacerse de dinero, para hacerse publicidad, para hacerse muchas cosas que yo siento que no... Miren, miren mis suscriptores, cuando un canal, aquí, se debe de... Ok, yo entiendo que debemos tener suscriptores, yo entiendo que debemos tener likes, que debemos de tener una base. Pero yo digo una cosa, y es mi opinión personal. Para mí, este tipo de periodistas, y ustedes me dijeron en la línea de mis comentarios, que estos periodistas no son periodistas, son más que nada personas que se dedican a... Bueno, ustedes me lo dijeron, ¿eh? Que se dedican... Bueno, este tipo de personas que yo creo que no tienen nada que hacer, porque... Miren, jugar así con una persona, ya sea Enrique Guzmán o Frida Sofía, quienes hayan sido los culpables, porque yo vi la nota el día de ayer... Bueno, el día de hoy, perdón, vi la nota de Enrique Guzmán, y lo vi mal, sinceramente lo vi mal. Y sonará muy contradictorio mi respuesta con respecto a lo de Enrique Guzmán. Y yo lo vi mal, sinceramente. Ustedes definirán quién al final tiene la razón, pero para mi punto de vista vi mal a Enrique Guzmán a nivel emocional, pero eso lo definen cada uno de ustedes. Bueno, ahorita, miren, vamos a comenzar con esto que a mí me llamó mucho la atención. En este top que voy a armarles de actrices que no son actrices, desde mi perspectiva, voy a incluir hijos de famosos modelos, personalidades extranjeras, en fin, un sinnúmero de personajes que para mi punto de vista no son para mi punto de vista actrices, o que simplemente estuvieron ahí precisamente porque la suerte estuvo de su lado. Pero miren, vamos a comenzar con esto porque realmente me resulta interesante. Pero esta vez voy a hacer un top 12, un top 12 de estas maravillosas celebridades. Y voy a comenzar con el número 12. Esta doceava posición, mis suscriptores, tiene que ver con hijos de un famoso comediante. Y me refiero a los hijos de Eugenio Derbez. Los hijos de Eugenio Derbez se encuentran en doceava posición, porque me parece que los hijos de Eugenio Derbez, no sé, miren mis suscriptores, y lo digo sobre todo por José Eduardo Ibadir. ¿José Eduardo Ibadir? Ok. Voy de acuerdo a Aishlin. Aishlin ha hecho comerciales y ha sabido desempeñar muy bien el papel. Pero yo siento que los hijos de Eugenio, sobre todo José Eduardo Ibadir, yo lo vi en el tamaño, en el tamaño sí importa. Y lo digo con toda honestidad en la película, no me llenó, sinceramente no me llenó en lo personal. Y José Eduardo Derbez en Renta Congelada, no me gusta su personalidad. Les falta algo que definitivamente no tiene la chispa y el dinamismo que tiene su papá, que es Eugenio Derbez, y que desafortunadamente no les ha funcionado. Miren mis suscriptores, cuando son hijos de famosos por lo regular, hay ocasiones en que pueden llegar a subir, pero hay ocasiones que por mucho hijo de famoso que uno sea, independientemente, tienden a bajar. Entonces, no es el camino que es definitivamente. Comparemos, por ejemplo, los hijos de Eugenio Derbez y las hijas de Andrea Legarreta, mía y Nina Rubín Legarreta, y vean la diferencia. Cuando uno tiene las tablas actorales ya puestas, y digamos también al hijo de Juan Osorio, igual me pasa lo mismo con los hijos de Eugenio Derbez. Me parece que les falta una preparación sorprendente, tanto a Vadir como a José Eduardo. Sinceramente, con todo el dolor de mi corazón se los digo, Vadir y José Eduardo, por favor. Si quieren que, quiero que me demuestren en un papel, así que digan, este es el papel para José Eduardo y este es el papel para Vadir, para que de plano ya no pongamos en docea posición a los hijos de Eugenio Derbez. Háganmelo saber aquí en la línea de mis comentarios. Otra que, en mi oncea posición, me parece una mujer muy bonita, sin duda alguna, que es cubana. Corríganme en la línea de mis comentarios, la que voy a mencionar. Y me refiero a Maliyani Marín. Maliyani Marín se encuentra en oncea posición. Es una muchacha muy bonita, de porte cubano, que interpreta el papel de Claudia en hasta que el dinero no se pare. Sin embargo, su belleza, sin lugar a dudas, es un personaje maravilloso para la pantalla. Su personalidad, de Maliyani Marín, en hasta que el dinero no se pare, por supuesto que Emilio La Rosa fue un maravilloso observador al interpretar Claudia Marina, Maliyani Marina Claudia, perdón. Y eso lo vemos en pantalla. O sea, pero vamos a ser sinceros. Ella no es actriz, sinceramente. Maliyani Marín es bonita para ser otra cosa, pero no para ser actriz definitivamente. Por eso la puse en oncea posición, definitivamente. Otra que está en mi décima posición, definitivamente, y siento, para mi punto de vista, ustedes a lo mejor me dirán, no, es que esta actriz costarricense a mí me encanta muchísimo. A mí también me encanta muchísimo esta actriz costarricense. Y me refiero a Maribel Guardia. Maribel Guardia se encuentra en mi décima posición. Me parece que Maribel Guardia, mi Maribel que le mando un beso muy enorme. Es más, le doy un beso aquí en el cachete porque definitivamente se lo merece. Y creo que es bonita. Es actriz, digo, perdón, es conductora, es bailarina, se defiende un poco en el canto, lo cual es válido, pero no me llena actualmente hablando a Maribel. A mí, en lo personal, no me llena sinceramente. Creo que tiene facilidad para hacer otro proyecto, pero no para la actuación, definitivamente no. Siento que seguía más por la esencia del apuntador y más por lo que le dice otra persona que le falta más preparación a Maribel, que no me está satisfaciendo del todo. ¿Y saben en qué lo vi? Cuando hizo el personaje de como dice el dicho. ¿Ustedes vieron en el dicho cuando participó? Bueno, hagan de cuenta. Y igual en Corona de Lágrimas. Vean la diferencia entre un personaje y otro personaje. Como que siento que sigue la misma línea. ¿Sí? Porque no me van a dejar mentir mis suscriptores. Cuando uno tiene tablas para ser actor o actriz, se ve luego luego en la pantalla y se refleja cuando se oye y se ve fingida la reacción. Luego luego se sabe que definitivamente no sabe actuar. Definitivamente. Háganmelo saber aquí en la línea de mis comentarios si tengo razón en lo que digo o no. Porque en mi, en mi, ajá, en mi novena posición, una actriz que otra cubana más a mi lista. Sinceramente, esta cubana maravillosa, y yo me refiero, New York a Marcos. New York a Marcos se encuentra en novena posición. Mis suscriptores, la mujer escándalo. Pues eso es definitivamente. Una mujer que se dedicó a escribir más a fondo, un fondo para llamar la atención a través de su escándalo, de su vida personal, que lo que realmente hizo en un papel de actriz. Definitivamente, New York a Marcos se encuentra en novena posición debido a los escándalos y a todo lo que ha hecho de su vida. Independientemente de su carrera como vedette, New York a Marcos nos ha demostrado que sí puede hacer las cosas, inclusive cuando hizo el papel de aventurera de Elena Tejero. Por supuesto que Carmen Salinas no se equivocó al elegir a New York a Marcos en aventurera. Y miren que para que se casaran con Juan Osorio, mis suscriptores, ¡No, hombre! ¡Uh! Se vino para arriba. Y vaya que le convino, por supuesto. Pero, vamos a ser sinceros. New York a para actriz... No, 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 no. Efectivamente no. Otro que, sin duda alguna, un actor en mi octava posición. Este actor perteneció al grupo de Garibaldi. Me refiero a Sergio Mayer. Sergio Mayer se encuentra en mi octava posición, mis suscriptores. Miren, este ni es cantante. Yo no sé quién le dijo que era cantante. Vamos a empezar con esto. Sergio Mayer no es cantante. No canta nada. Tampoco, definitivamente, sabe actor. Es bueno como bailarín. Pero no lo demostró en Luigi Lombardi, en La Fe Más Bella. Por favor, que alguien me diga en la línea de mis comentarios. Por ejemplo, no me acuerdo si en La Madrastra se dio cuenta de que definitivamente el actor no es lo suyo. El hijo del pulpo en La Madrastra, mis suscriptores adorados, no. Y yo repruebo cualquier papel que humille y denigre a los padres, definitivamente. Y Sergio Mayer aquí en el papel del hijo del pulpo en La Madrastra. No, 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 mis suscriptores. Y luego el papel de Luigi Lombardi, mis suscriptores adorados. Entonces, el papel que interpretó Julián Arango en Yo soy Betty la Fea. Y luego de repente se le vino la oportunidad de hacer Sergio Mayer el mismo papel en La Fea Más Bella. Veamos la diferencia de un papel y de otro. Porque eso es lo que yo les digo. Cuando uno tiene tablas actorales, se demuestra en pantalla. Háganmelo saber aquí, en el cajón de mis comentarios, porque es bien importante. Porque independientemente, a diferencia de Sergio Mayer, también no tengo otro que Dios Santo de mi vida. Y también tiene que ver con el grupo Garibaldi. Fíjense. Y me refiero a Agustín Arana. Agustín Arana con su tic nervioso se encuentra en mi séptima posición. Yo les voy a decir por qué. Porque le queda un papel de... No puedo decir la palabra, pero empieza con M-A-M-O. Bueno, lo voy a deletrear con M-A. Porque efectivamente no puede funcionar. Y luego en los tics nerviosos, que hace así. Y que de repente habla así como que hace la tora a la papa. Y entonces por eso está Agustín Arana en mi... Fíjense. Está en séptima posición. Porque efectivamente esos papeles de mamila como que no le quedaban. ¿Cierto o no? Háganmelo saber aquí en la línea de mis comentarios. Porque seguido tiro por viaje Agustín Arana. Hacía ese tipo de papeles. Por ejemplo, hasta que el dinero nos separe igual. El todo yo, todo yo. Acuérdense. Por favor. Esas no son actuaciones. Por favor, eso es una calca de un personaje. Pero no es actuación en sí. Definitivamente. Otro que para mi punto de vista, en mi sexta posición. Tengo un problema de índole personal. Gravísimo. Y me refiero con una persona que... Ustedes saben, para mi punto de vista... Que es un personaje para la pantalla. Es bueno como cantante, pero me refiero... A Jaime Camil, mis suscriptores. Jaime Camil. Miren. Jaime Camil. Miren. Es bueno haciendo comedia. Jaime Camil, te lo pido, te lo suplico. Si me ves en ese haciéndome este video, por el amor de Dios. Si te gusta hacer comedia, hazla. Hazla. Sabes improvisar. Sabes hacer muy bien los papeles de comedia. Si te gusta hacer la comedia, adelante. Estás en todo tu derecho. Y canta. Eres muy buen cantante. Pero no actúes, por favor. En un papel serio. No te veo en un papel serio. Definitivamente. Jaime Camil, te lo digo con todo el dolor de mi corazón. Porque créanme, mis suscriptores, que Jaime Camil... Ni Fernando Mendiola, ni en el papel de Mi Destino Eres Tú, que la hizo del galán de Lucero. Definitivamente no le quedaba para nada el papel. Miguel Ángel Ruiz Palacios. Vean la diferencia a lo que yo les digo con respecto a hacer comedia, con respecto a hacer otras cosas. Que les queda mejor hacer en pantalla, que lo que realmente están haciendo. Porque una cosa es improvisar, hacer comedia y hacer cosas que definitivamente les queda mejor. Pero no les queda para nada una actuación formal en un melodrama. Cosa que me está pasando con Jaime Camil. Háganmelo saber aquí, en el cajón de mis comentarios, si tengo razón en lo que digo o no. Porque miren, mis suscriptores, otra vez tengo un problema de... Un problema con un cubano. Dios mío de mi... Miren, este cubano que yo tengo un problema y yo no quería mencionarlo porque me da un dolor de cabeza abismal. Miren, mis suscriptores, otra vez. Y tiene que ver. Fíjense. En mi quinta posición se encuentra William Levy, mis suscriptores. William Levy, Dios mío de mi vida. Miren, William Levy es un buen... Tiene un atractivo visual. Mis suscriptores adoradas. Y también suscriptores. Vio la diversidad. Pero miren, podrá tener vices perfectos. Cara bonita. Ojos bonitos. Cabello bonito. Bronceado envidiable. ¿No? Hasta cuerpazo de Baywash. Pero miren, vamos a ser sinceros. William Levy le falta mucho para llegar a ser un líder de la actuación porque definitivamente... Miren, yo no le quiero decir nada mal al nuevo papel que va a ser de Café con Aroma de Mujer. Pero sabemos de antemano que William Levy o le falta estudiar más dicción o le falta hablar con un poco más pausado o le falta tener más soltura escénica porque no todos sus papeles más lineales, más guiados por una estructura de un guión que lo que realmente psicológicamente debe de tener un personaje. Y aquí William Levy, por ejemplo, no dejamos de verlo en Max en Triunfo del Amor. Es exactamente lo mismo. En el papel de sortilegio, por Dios, por vida de mi Dios, Padre Celestial, por favor, William Levy, hijo, ya está, ¿cómo han parodiado a William Levy? ¿Qué no hemos dicho ya de William Levy, mis suscriptores? Yo creo que debe de ubicarse porque, miren, pasa esto, cuando una persona que es protagónico tiende a elevarse maravilloso la autoestima, ¿eh? Porque déjenme les digo algo, William Levy se cree que las puede todas, ¿eh? Con esa cara y con ese cuerpazo y no lo voy a negar, David Cepeda también, miren, es más, mi respeto es para David Cepeda, pero a diferencia de David Cepeda es otra cosa. Esto es, es, vamos a dejarlo aparte a David Cepeda, porque estamos hablando de William Levy, ¿por qué? Porque una persona debe tener sencillez, debe, te debe al público, debe de poner los pies en el suelo, porque este hombre no tiene también humildad. Entonces también por eso lo puse en mi quinta posición, porque ante todo una persona debe tener humildad. Y William Levy, aguas, porque por mucho que pueda uno estar arriba, muchas veces por estar arriba uno se puede marear de tanta, de tanta marejada, tienden a marearse, fíjense, lo voy a poner aquí con mi mano para que ustedes vean. Están hasta arriba y de repente empieza a moverse así la ficha y de repente se empieza y se va a empicar. Entonces, ojo William Levy, porque por muchas veces que está uno arriba, a veces tiende uno a bajar de manera tan abismal y no te lo deseo. O sea, es una, es una dura realidad. Por favor, trata de poner los pies en el suelo y por favor, habla, habla lo menos posible o trata de estudiar dicción, porque no se te entiende nada lo que estás diciendo en tus telenovelas, definitivamente. Y para mí no es actuación definitivamente favorable. Y es otra cosa, parece modelo de ropa interior, pero no, pero no para la actuación, definitivamente no. Háganmelo saber aquí en el cajón de mis comentarios. Ya aproximándome ya a las cuatro mejores actrices, bueno, por no decir cuatro mejores, ¿por qué? Miren mis escritores, miren, voy a tomarme un poquito de aire para concentrarme, para tomar impulso a meditación, porque me voy a dedicar a personas que no están en el top precisamente, y me refiero a Marjorie de Sousa. Marjorie de Sousa no es actriz, no es actriz, no es cantante, bailarina más o menos, pero yo siento que Marjorie de Sousa, y está tan quemada, mis suscriptores, que ustedes saben de antemano que Marjorie de Sousa definitivamente le faltan tablas. Entonces es natural que Marjorie de Sousa es una modelo. Digamos las cosas como son. Como lo comentaba en el video de fracasos de las telenovelas desde mi perspectiva, al Pampán y al Bino Bino, si ella es modelo, que se dedique al modelo, pero que no cante, ni es actriz efectivamente. Marjorie de Sousa no es actriz, ni es bail, ni es cantante. Pongámonos a meditar esta situación, porque los artistas, por el hecho de ser artistas, creen que saben actuar, creen que saben cantar, creen que saben hacer muchas cosas, y que son muy versátiles, pero hay cosas que pueden hacer los artistas, y hay cosas que no pueden hacer, por mucho que lo intenten, porque creo que, ok, uno tiene que aprender a ser versátil, pero también es cierto de que hay ciertas cosas que podemos hacer como personas, y hay cosas que definitivamente, claro que no. Déjamelo saber aquí, en el cajón de mis comentarios, si tengo razón en lo que digo, con respecto a estos actores y actrices que no son actores. Y hablando ya de mi cuarta posición, esta mujer es muy bonita, estuvo casada con Ari Telchi, me refiero a Ninel Conde, Ninel Conde, mis suscriptores, miren, vamos a ser sinceros, ustedes y yo, Ninel Conde, voy a tomar, miren, es más, estoy sudando, me voy a quitar la gorra, porque definitivamente, Ninel Conde me hizo sudar gordo, porque miren, Ninel Conde, no digamos que es la gran actriz, miren, no es, fíjense, no es, no es actriz, no, miren, miren, mis suscriptores, yo no sé por qué las mujeres, cuando tienen 90, 60 maravillas, de cuerpazo, son las más bonitas, mientras más bonitas, miren, yo no digo que la naturaleza de la mujer es ser bonita, por supuesto que, que lo vale, y por supuesto que lo es, pero Ninel, no es cantante, no, no, no canta Ninel, se los juro que no, se los juro que no, y, y, y me estoy, miren, hasta estoy sudando de la impresión que me dio, de que Ninel, definitivamente, no es actriz, no es actriz, no es cantante, es más, un poco más, bailarina se defiende bien, pero, pero actriz, efectivamente no, la vi en fuego, en la sangre, Dios, de mi vida, no, en rebelde, y, y, toda dejada, y, ay, mi hijita, que no sé qué, que, por el amor de Dios, miren, el papel de Alma Rey para, para Ninel Conde, mis escritores, no, 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 y, y les voy a ser muy sinceros, no le quedaba para la talla de Juan Ferrara, en rebelde, definitivamente, eh, para Ninel Conde, le queda hacer otra cosa, pero no para hacer telenovelas, vamos a ser sinceros, no le queda para nada, hacer telenovelas, y hay que hacerles entender a los artistas, para dónde van, para dónde es, porque por mucho que canten, y por mucho que bailen, y por mucho que hagan cosas, hay cosas que no lo pueden, no pueden hacer los artistas, vamos a ser sinceros, y se dejen de chismes, cierto o no, hágamelo saber, aquí, en el cajón de mis comentarios, porque también Ninel, está marcada por el escándalo, entonces, eso también le afecta mucho, entonces, eso es Ninel, no me lo tomes a mal, pero hay cosas, que uno puede hacer como artista, y hay cosas que no puede uno hacer, y se limita mucho, entonces, haz lo que, te gusta, y se te facilita, pero para cantar y para, para actuar, no, definitivamente no, otra que, ay Dios mío de mi vida, las tres, las tres peores, que para mi punto de vista, miren mis suscriptores, me agarro los ojos, porque definitivamente, voy a tomar mucho aire, son, son las más guapas, son las top models, para mi punto de vista, pero estas tres, miren, voy a hablar, de una persona, que es maravillosa, que era, una, un amor, un amor platónico, para mi, ya tiene mucho tiempo, cuando, debutó, en, en cine, para el lado de Andrés García, Pedro Navajas, y hablo, de Lorena Herrera, Lorena Herrera, es mi tercera posición, miren mis suscriptores, como Lorena Herrera, definitivamente, no hay dos, mis suscriptores, ustedes me van a decir, que, que bueno, que puse a Lorena Herrera, porque definitivamente, mi Lore, que le mando, eso a mi Lore, definitivamente, miren, Lorena Herrera, ay, ay, fíjense, perdón, perdón, pero me, se me está metiendo una basurita, en el ojo, perdónenme, miren, yo no sé, que le vieron a Lorena Herrera, definitivamente, o fue pura suerte, o definitivamente, tiene algo para la pantalla, porque definitivamente, le fue, le está, no sé si le está yendo bien, en carrera, pero no es cantante, no es cantante, ni es actriz, que es Lorena Herrera, mis suscriptores adorados, que es Lorena Herrera, porque, no puedo creer, que Lorena Herrera, le hayan dado papeles, de telenovela, le hayan dado papeles, para hacer comerciales, en televisión, le hayan dado, un disco para grabar, Dios santo de mi vida, que no ha hecho Lorena Herrera, para sobresalir, en el medio artístico, otra cosa, que, no me encaja con Lorena Herrera, definitivamente no, y lo siento mucho a mi Lore, te quiero mucho, y te mando muchos besos, pero definitivamente, cuando se reconocer, cuando un talento, cuando hay talento, no hay, pero en este caso, definitivamente no, 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 no lo hay aquí, Lorena Herrera, y definitivamente, dentro de las dos, de las dos, que para mi punto de vista, son, son muñequitas vivientes, para mí, y me refiero a una mujer, que, es, mi tesorito preciosa, Laura León, Laura León, se encuentra en segunda posición, mis suscriptores, yo le quiero mandar un saludo, a mi tesorito preciosa, porque, creo que, Laura León, ustedes sabían, de antemano, Laura León, mis suscriptores, yo no estoy de acuerdo, que, que Laura León, miren, Laura León, probablemente, sea afinada, pero no estamos acostumbrados, a oírla, cantando, este, mujeres engañadas, o dos mujeres, a lo mejor, es un ícono popular, mexicano, este vamos muy bien, pero una cosa, es ser un ícono, del pueblo mexicano, como lo hizo, en mujeres engañadas, en el premio mayor, en, 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 en varias telenovelas, que hizo al lado de Emilio La Rosa, porque yo no puedo entender, lo que le vio, Emilio La Rosa, a Laura León, que alguien me lo puede explicar, en el cajón de mis comentarios, porque no lo puedo comprender, porque, esta mujer, que es, es una, un pila, tiene un cuerpazo espectacular, pero yo les voy a ser sincero, a mis suscriptores, cuando, yo sé reconocer, que uno, una persona, tiene tablas actorales, se demuestran en pantalla, pero Laura León, tiene algo, que se ve, sumamente, sobreactuadísima, en exceso, su actuación, en, en, miren, ustedes la van a ver, en mujeres engañadas, en papel de Yolanda, y ahí me van a dar la razón, en dos mujeres, un camino, igual, me pasó lo mismo, en el papel, en el papel de Ana María, por favor, amor, y al lado de Erick, está, Dios mío, de mi vida, con Laura León, no, ya no digo más de Laura León, porque, sería cuestión de odiar a mi tesorito, y se los juro que no la odio, no, 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 al contrario, que viva el amor con mi tesorito, pero, no eres actriz, no eres actriz, mami, no eres actriz, definitivamente, lo siento mucho, pero, eso es otra cosa, pero no eres actriz, eres más de fotografía, de revista, pero, eres de otra faceta, eres de otro cantar, pero no, no, no eres actriz, otra cosa, no, 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 mis suscriptores, me van a dar algo aquí, mis suscriptores, saludados, con mi primera posición, fíjense, esta piel morena, y que nada entre el mar, y una estrella, quizás saben a quién me refiero, pues me refiero precisamente a Talia, Talia está, en mi, deshonrosa primera posición, miren, Talia, la trilogía de las Marías, es a lo que me refiero, a mis suscriptores, a las Marimar, María Mercedes, y Marimar, María Mercedes, y Mariana del barrio, saben a qué me refiero, cuando estás demasiado, demasiado, sobreactuada, y demasiado, miren, miren, les voy a hacer una confesión, a mí me gusta, cómo canta Talia, tiene un buen cuerpo, tiene, tiene una facilidad, para hacer negocios, es empresaria, pero no sabe, no sabe actuar definitivamente, a mis suscriptores, o sea, es más que evidente, que Talia, miren, yo no sé, qué le vio, este, Verónica Pimstein, ni Angeli Nesma, ni Valentín Pimstein, habría que preguntarle, a Angeli Nesma, qué le vio, a Talia, para ser amareada del barrio, o sea, yo no puedo creer, que estas cosas, le hayan pasado a Talia, y luego, Rosalinda, mis suscriptores adorados, no, por favor, es otra cosa, Talia, pero no es, no es actriz, y lo mismo, fíjense, hablando para cerrar, ya este maravilloso, de actrices, que no son actrices, yo sé, ahí les va, y me refiero, a Gloria Trevi, mis suscriptores adorados, otra vez, mi Trevi, que, ay, mis suscriptores, lo siento mucho, mi Trevi, te atrevo a decirme, que, miren, en cine, zapatos viejos, pelo suelto, la papa sin catsup, y esta, ay, como, no, no me acuerdo de la otra, pero eran como, como tres o como cuatro, ¿no? Háganmelo saber aquí, en la línea de mis comentarios, pero, yo sentí, que en cine, actuaba muy diferente, pero cuando hizo Libre para Marte, ay, no, Dios mío, de mi vida, el personaje de Aurora, no, y ahora entiendo, porque también dijo Gloria Trevi, yo no soy actriz, yo no sé, yo no sé por qué, a mí la Rosa me contempló, y por supuesto que ahí, ahí se ve el reflejo, el Libre para Marte, definitivamente, si ustedes quieren que haga, una segunda parte, de actores que no son actores, o actrices que no son actrices, desde mi perspectiva, háganmelo saber aquí, en el cajón de mis comentarios, porque bien vale la pena, que los actores sepan, que, que este, eh, no lo hago con el fin, ni, ni con, hacerlos menos, es para ver, qué, qué actor y qué actriz, para ustedes es el mejor, porque quiero, quiero actores nuevos, quiero actores que sepan, para dónde es, que estén enfocados, que estén al frente siempre, y que definitivamente, eh, pongan los pies en el suelo, porque, la calidad de un actor, cuenta mucho, yo no puedo comparar, a una actriz, de la, de la talla de Diana Bracho, con una actriz, de la talla de Laura León, o una actriz, de Mariana y Marín, o una, no, estamos buscando, actores que tengan, tablas escénicas, eso es lo que, eso es lo que hago, con conclusión, a toda esta situación, yo quiero mandarles, todo mi abrazo, todo mi corazón, mi amor, definitivamente, te lo merecen, pero yo quiero, antes de despedirme, ustedes saben, que yo, mi tradición, es hacer un versus, entre Laura León, y Talía, para ustedes, mi punto de vista, su punto de vista, cuenta mucho, cual quieren que vean, que caiga por knockout, Laura León, o Talía, yo se las dejo, un ratito, para que ustedes, puedan ver y votar, por su favorita, a través del cajón, de mis comentarios, si, cual de las dos, les gusta, o si les gustan, las dos adelante, por mi no hay ningún inconveniente, si, yo les mando, todos mis abrazos, todo mi cariño, y claro, que nos vemos, en el siguiente video, ¿no? 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 Gracias.